¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ahí estás? Bueno, aquí estamos. ¿Aquí? ¿Sabes qué? Creo que es la primera entrevista que hacemos en el programa sin mesa. Delante. Tiene su dificultad. Tiene su postural. Tiene su cosa. Eduard, ¿cómo era Ana María? ¿Cómo era tu madre? Pues era de muchas maneras. Era una mujer... De hecho estoy haciendo un espectáculo que es un poco un homenaje a mi madre. Era una mujer de esa generación, y supongo que de esta generación aún habrá muchas mujeres así, que entregó su vida para cuidar a su familia, para alimentar, para limpiar culitos, lavar platos, ropa, para tenerlo todo listo, para que la gente, para que su familia fuera de casa pudieran encontrar su lugar en el mundo, digamos, y ser ellos mismos. Sacrificándose ella, todos sus valores, creo, y todo su potencial, su potencial en pos de la familia en un acto de generosidad brutal y medio obligados, de alguna manera, por los tiempos en que vivieron. Y luego, a los 40 años, abrió una tienda, se fue a estudiar a la universidad, y luego llegó el Alzheimer, ya de mayor, y empezó a cambiar. Nos decían que era muy duro, todo el mundo es muy duro para la familia, nos decían, lo vivimos bastante bien, todos teníamos una cierta edad, los cuatro hermanos que somos, había momentos duros, y había un momento que llegabas a casa y te ibas llorando, al principio sobre todo, y luego había cosas muy tiernas también, muy tiernas, y hubo algún momento más adelante, hacia el final duro, cuando veías que esa no era la mamá, que se apoderó de ella un ser que de repente ella le dio por morder, cuando no sabía cómo, cuando no se podía expresar, entonces quería morder y era extraño. Y hay algo curioso que me pasaba, yo cuando iba con ella, le decía, mamá, ¿quién soy? Y decía, no, no, di cosas, di cosas. Entonces yo decía, ¿soy tu padre? No. ¿Soy tu madre? No. ¿Soy tu hermana? No. ¿Soy tu hijo? No. Yo, ¿soy tu hijo, mamá? Dicen, no. Mamá, soy tu hijo. Entonces hacía así, dice, ¿de verdad? No me engañas, no. Dicen, eres mi hijo. Dicen, oh, por eso te quiero tanto. O sea que de alguna manera el vínculo estaba y ella lo sabía, pero no sabía por qué. Me parece bonito. Igual es mi profesión, que me gusta la humanidad entera, ¿no? También lo doloroso. Y me parece bonito ver que se conservaba el vínculo a pesar de no saber cuál era, ¿no? No saberle poner nombre, ¿no? Hay como un amor, ¿no? Que es racional de imborrable, que no puede nada con él y que siempre queda algo. Yo soy de actor, diría que es el subtexto. De alguna manera el subtexto, lo que va por debajo, por un lado están las palabras, ¿no? El conocimiento, el saber por qué sí o por qué no. Y luego está lo intemporal o lo que va por debajo, que es un amor muy profundo que ella de alguna manera sentía y estaba. Ahora lo comentábamos también. De alguna manera también a veces tenían una gran alegría de verte, pero no un momento, sino diez veces durante toda la tarde, ¿no? A la que volvía en la cabeza y volvía en la otra vez. ¡Oh, qué haces aquí, no? Y la cara, ¡oh, qué haces aquí! Hay momentos muy graciosos también, ¿no? Y momentos bonitos y momentos duros. A mí lo más duro que me ocurrió fue no poder estar cuando ella murió. Tuvimos que ingresarla en una residencia porque llegó un momento en el que tenía una mujer fija en casa, pero llegó un momento en que no podía. De alguna manera también el cuerpo tomó otra dimensión y de repente tenía un peso que es que era imposible. Tenía como una mala relación con la gravedad. No podía ponerse en pie, no hubo manera, tuvimos que ingresarla. Y ahí en plena pandemia murió, yo no pude estar con ella. Por eso esta obra que te digo de teatro, ¿qué hago? Que hay algunos momentos en esta obra, ya te diré un cachito, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Llega un momento hacia el final que dice tengo que confesarlo, no se asusten. A veces no me siento. Mi marido me habla, veo a mi marido que me habla, yo muevo la cabeza y digo cosas, porque una parte de mí tiene reacciones robóticas. Pero no estoy, miro desde mi fondo. Y luego añade, las palabras y la conmoción me sacuden con fuerza cuando estoy sola, como ahora. Entonces te imaginas esa soledad, esa conciencia a ratos de lo que le ocurre. Y es un dolor muy bestia y muy fuerte, ¿no? Mi madre quería morir, lo decía a menudo. Ella se acostaba en la cama y decía, a ver, a ver, si oí. Y se despertaba y decía, bueno, un día más. Pero ella ya se quería ir y con toda la razón. Por tanto, cuando se fue por un lado, pues fue una buena noticia porque descansó ya por fin. ¿Qué sientes sobre el escenario cuando estás representando esta obra? Que además el público que la ha visto sufre como una especie de catarsis. Total, total, total. Es algo que es un denominador común a toda la gente que pregunta. Sí, sí, es muy bonita. Es muy bonito ver cómo reacciona el público. Bueno, pasó por muchos lugares. Es una madre que habla mucho de su hijo. Su hijo, cambiado el nombre del original, se llama Eduardo. Entonces está, oh, Eduardo, todo el día hablando de Eduardo. Bueno, yo estoy habitando durante la función infancia también, mi madre. Ese irse y volver, ese amor incondicional al hijo, es un paseo por una vida hacia el irse, hacia el más allá, pero también con algo bonito y bello al final, algo de descansar ya y de aligerarse. Es muy agotadora la obra para mí, pero es muy hermoso al final. La comunión con el público es muy potente, francamente. ¿La ha visto tu familia? Sí. ¿Y qué sienten? Mi hermano me dice, por algunos momentos eres la mamá, pero la mamá, tal cual. Hombre, es potente para ellos y es bonito. De todo el proceso de la enfermedad, ¿qué aprendiste? Que estamos aquí un rato. Que el amor es incondicional de un padre a un hijo y de un hijo a un padre generalmente. Y que hay emociones y cosas muy importantes y trascendentales, como es el amor, que es constante y va por otro lado. No tiene nada que ver ni con tus opciones que hayas tomado en la vida hacia un lado u otro, políticas deportivas, vitales, lo que sea. Hay una cosa que es muy hermoso eso, que tiene que ver con la naturaleza. Yo siempre termino en el National Geographic. Que tiene que ver con la naturaleza y el amor. Cuando es puro y es de verdad, es constante y está siempre, ¿no? Más allá de lo que a uno le pueda pasar. ¿Y de todo ese proceso te arrepientes de algo? ¿Cambiarías algo? Me supo mal no estar más. Salgo ahí y que llevo ahí un pelín clavado el no haber estado más con mi madre. Durante el proceso de la Alzheimer, por circunstancias personales, estuve poco. Yo vivía en Madrid, ella en Barcelona, me iba viendo. Es verdad, es verdad que hay momentos en que es incómodo vivir ese dolor de la madre. Y nada, y ahora ha hecho mucho de menos. Mi madre y yo hablábamos mucho. Nos sentábamos mucho en una mesita, muchas veces al lado de un paseo en el mar. Y veíamos a la gente y hablábamos de la gente, ¿no? Mira, uy, esos dos no se llevan muy bien, creo, porque tal. Uy, esa mira cómo anda. Hablábamos mucho de esto y en las elecciones, en política, siempre nos llamábamos. Mira, ha pasado esto, ha ganado este, el otro. La he hecho de menos en muchas ocasiones a mi madre. Cuando se acababa la conversación, ¿qué había? Música, había contacto. Yo recuerdo al final a mi madre, que ella era muy de tocar, que luego pasaban estas cosas, también está en la obra. Que de repente te cogía la mano y te besaba y con mucho ahínco y no se daba cuenta que estaba besando a la suya. Pero daba un poco igual, ¿no? Sí, llegaba un momento en que los límites se difuminaban, ¿no? Al final no quería nada. Ella que veía la televisión, escuchaba música o así. Mamá, ¿quieres ver la tele? No, no. ¿Quieres escuchar? No, no, no. Y estaba así, sola mirando, a ningún lado. Tenía algo de meditación trascendental profunda, de alguna manera. Y por otro lado, era muy fuerte cuando veías la mirada. Eso es difícil. Ver cuando la mirada se perdía y se iba a otro lugar, no sé si para adentro, para afuera o a ningún lugar. Dentro de lo que cabe, tú te puedes considerar afortunado, más o menos. Tenía medios para cuidarla. Sí, sí, sí. Pero hay gente que no tiene medios. Y por eso esta enfermedad también muchas veces permanece en el interior de las casas, no se exterioriza, no hay manera de... Sí, los medios, por un lado, y por otro lado, una cierta cultura. Yo creo que la educación y la cultura, evidentemente la economía y demás, pero es básico en nuestra sociedad y en eso deberían estar de acuerdo todos los partidos políticos para no tocarlo ni moverlo nunca más. En algunos temas centrales, ¿no? Como educación, sanidad, eso debería ser intocable. La vergüenza. Cuidado con la vergüenza de la familia, que no se sepa que no... No, no, en realidad no está así. No pasa nada por vivir el dolor y por comunicar. A veces nos da vergüenza el comunicar al otro el dolor propio, la vergüenza, el malestar, ¿no? Y más es el de un familiar, el de mi madre, el de mi padre, el de mi hermano, el de mi tía, el de mi pareja, ¿no? No pasa nada. Yo creo que es bueno hacer este programa, que es bueno comentar y hablar para... para darnos cuenta de que precisamente y casi siempre eso es lo que más nos une. Cuando hay una desgracia o un gran dolor y nos permitimos decir, mira, estoy mal, o llorar o lo que sea, ahí de repente se encuentran dos seres humanos y toda esa parte que es más ideológica o lo que sea, las opciones que tomemos en la vida, dan igual. Y se juntan dos seres humanos que somos bastante más iguales de lo que nos creemos. Eduardo Fernández, muchas gracias por haberte sentado con nosotros en este banco. Me gustaría ahora poner y que sonara, no sé si Ana María tenía una canción preferida, pero dejarte aquí sentado un rato y que suene la música. ¿Tiene alguna canción preferida? Tiene varias. Mediterráneo es la canción de la familia. Pues ponemos a Joan Manuel y ese Mediterráneo. Muchas gracias. Muchas gracias.